La idea de este mural surge casi en el origen de Change, la primera gran petición global mundial de Change, que fue en 2010, la protagonizó una mujer. Y hemos tenido grandes casos de mujeres generando grandes cambios a nivel global y en España. Y decidimos este año que merecía un homenaje esas mujeres que están generando cambios y moviendo a la sociedad. Y también todas tienen un componente feminista relacionado con los cuidados, con los derechos de las mujeres, bastante importante. Por eso están ellas aquí. Yo les sugerí que podíamos hacer esto un poco más grande e intentar llegar a más público. Y todo esto de vino en llegar aquí a hacer esto de la manera más espectacular posible, que ha sido un poco casi suerte, misterio y golpe de bolillo. Y entonces mi idea era mostrar a estas personas una actitud serena, mirando hacia la calle, como aquí estamos y eso es lo que somos. Los colores es porque, pues por hacerlo un poco de fiesta, no quería hacer simplemente un color carne que es más aburrido. Verme en este mural a mí me impresiona muchísimo y me abruma. Me parece muy importante lo que representa el papel de la mujer como cuidadora y reivindicarlo. Eso es lo verdaderamente importante. Nosotras juntas es un lema que explica cómo las mujeres en Chains, cuando se juntan, cuando se unen, con otras creadoras de petición, con firmantes, con colectivos sociales, son capaces de crear cambios increíbles como algunas de las historias que están hoy en este muro, como la historia de Paloma o de María. Mi condición, en el momento en que mi hijo tuvo su daño cerebral, pues cambió y me convertí en madre cuidadora. Y me gustaría reivindicar el papel de las mujeres como cuidadoras en este Día de la Mujer, porque es un papel muy poco reconocido. Son mujeres que dejan su vida, sus quehaceres, su profesión, para cuidar de un familiar, ya sean madres, ya sean esposas, ya sean hermanas, ya sean hijas. Más del 77% de las cuidadoras son mujeres. Hay un sesgo de género muy importante. En Chains.org la mayoría de los usuarios son mujeres. O sea, el 60% de las personas que firman, difunden campañas y peticiones son mujeres. De hecho, hay un estudio de la Harvard Kennedy School en Estados Unidos que analizó miles de peticiones, no solo en España, sino en todo el mundo, y se vio que en general ellas inician menos peticiones, pero cuando las inician se comprometen más con sus campañas. Y que además sus campañas están generalmente más vinculadas a temáticas como los derechos de las mujeres, los derechos de los animales, los derechos humanos, y las de los hombres están más vinculadas a temas como derechos económicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!